En contacto trae para usted, en contacto trae para usted, todas las voces. Al que crucifican esa nota. Se está acercando el tiempo. No una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Un miembro del gabinete, Javier Duarte. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Siete de la noche con ocho minutos. Es un gusto iniciar con nuestra mesa de análisis como todos los viernes. Yo le agradezco, por supuesto, la presencia de nuestros invitados. Esta tarde noche tengo el gusto de recibir al maestro Alfredo Bielma, periodista, analista, conocedor de la administración pública, exfuncionario del gobierno del estado y también un connotado veracruzano a quien, como siempre, le agradecemos que pertenezca al equipo de comentaristas de En Contacto. Gracias, don Alfredo. Me da gusto estar aquí. Muchas gracias. Y, bueno, por supuesto, también a otro amigo de la casa, a nuestro amigo periodista, columnista, muy leído también, como a don Alfredo, es José Ortiz Medina, director de versiones.com, a quien yo esta tarde le agradezco que esté con nosotros. Pepe, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ti, Luis. Y buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes. Un honor compartir con usted esta mesa de análisis. Igualmente, muchas gracias. Un saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en todo el estado de Veracruz y más allá de las fronteras. Sí, así es, a través de En Contacto MX y, por supuesto, también a través de Digicable, que nos están viendo. Bueno, pues temas a lo largo de estas últimas semanas ha habido muchísimas, muchísimos temas, pero parece que se está comenzando a acelerar el pulso tanto de los procesos electorales como el cierre de la administración de Veracruz. Don Alfredo, la Auditoría Superior de la Federación ha salido a través de su titular, Juan Manuel del Portal, a advertir que en Veracruz se siguen presentando casos de opacidad, casos de malos manejos. Acumula Veracruz el señalamiento nada honroso de ser la peor entidad en el manejo financiero. Dicen que adeuda 35 mil millones de pesos tan solo de la cuenta pública 2014. ¿Culpables? ¿Quiénes? ¿Dónde debe de llegar la auditoría y hasta dónde deben de actuar las autoridades y qué debe exigir la sociedad? Claro, y no dijo nada nuevo porque el año pasado dijo algo parecido. El año pasado, y ahora lo subraya, aseveró que Veracruz es uno de los estados de la República Mexicana que peor manejan los recursos públicos. Ahora acentúa lo que dijo el año pasado y además agrega esto que ahora comentas en el sentido de que son 35 mil millones de pesos, nada menos que no saben en dónde están aplicados y que por supuesto el gobierno del estado tiene que atender esas observaciones. Lo grave de esto es que han transcurrido ya cinco años, tres meses de la administración actual y mucho me temo que nunca supieron a cuánto asciende el pasivo circulante. Sabemos, claro, el monto de la deuda reconocida en Hacienda. Hemos percibido como sociedad los problemas que tiene el gobierno del estado en cuanto a insolvencia porque ha llegado al extremo de que no puede siquiera que cada quincena reunir lo suficiente para pagarle a la nómina de los trabajadores al servicio del estado. Y esto nos da una idea de cuánto ocurre en la entidad veracruzana porque ha agravado en la medida en que no se han atendido los problemas sociales, en que no se han aplicado programas de carácter social y desarrollo económico y de mejoramiento de infraestructura. Y esto en su conjunto constituye un rezago social extraordinario que ha enojado a la sociedad. Y la sociedad está ciertamente enojada. Enojada con esta situación que vive porque no es única y exclusivamente el retraso en obras, no es única y exclusivamente la no aplicación con eficiencia de los programas de desarrollo social y de apoyo social, sino también es el gravísimo problema de la inseguridad pública, por si fuera poco. Otro de los gravísimos problemas que tiene el estado de Veracruz. Y esto hace un caldo de cultivo de proporciones escandalosas que, bueno, pues ahí están ahora los candidatos o en este momento percandidatos al gobierno de Veracruz tratando de descifrar. Para ellos no va a ser de ninguna manera ningún problema de descifrar qué es lo que tienen que hacer porque, bueno, con no hacer lo que se está haciendo es más que suficiente. Pepe Ortiz, en este mismo sentido, un asunto, pues yo creo que penoso para quienes trabajan dentro de la administración pública es pues el hecho de que tanto el órgano de fiscalización superior da cifras, da números, pero sale la Auditoría Superior de la Federación a desmentirlos, literalmente los deja en el ridículo. Lo mismo que a los entes responsables de ejecutar las órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado y pareciera que sobre Veracruz hay una nata de opacidad que no se puede, no se puede terminar de limpiar y pues se ha señalado año con año, no ha dejado de haber desde el 2010, 2011, no ha dejado de haber un solo señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del Estado de Veracruz. Hasta el día de hoy no conocemos a nadie que esté procesado, a nadie que haya reintegrado el dinero. ¿Qué se puede esperar? Sí, definitivamente, ¿no? Aquí la Auditoría Superior de la Federación viene a correr el velo y deja al descubierto la podredumbre de estos malos manejos de los recursos. Quisiera nada más precisar que se habla de 35 mil millones de pesos de cuentas por aclarar y esa es la cantidad que se manejó en los medios de comunicación recientemente, pero lo que corresponde a la cuenta 2014 solamente son 14 mil millones. Pero sumado, y aquí está lo interesante, sumadas a observaciones no solventadas de cuentas anteriores más otros rubros te da un total de 35 mil millones de pesos. Pero venía escuchando hace rato al licenciado Miguel Ángel Linares que él maneja una cifra un poco menor, habla de 31 mil millones de pesos. Y sí, porque los otros 4 mil no obedecen exactamente a observaciones no solventadas, sino un tema que tiene que ver con litigios, ¿no? Sí. Que ha emprendido el gobierno y que, bueno, han derivado también en un quebranto patrimonial, pero técnicamente, y me llamó mucho la atención, Miguel Ángel, que tiene buenos asesores y conoce a la administración pública, que habló de 31 mil millones, interesante. Pero bueno, 31 mil o 35 mil millones, esto habla de un gobierno deficiente y un gobierno deshonesto. O sea, no se le puede ver de otra manera. Y esto, por supuesto, que le va a impactar de manera severa al candidato de la alianza que encabeza Héctor Yunes Landa. O sea, Héctor en este momento, utilizando una metáfora, es como si remara contra la corriente o es como si intentara subir al cofre de Perote con unas polainas repletas de plomo. O sea, así no puede avanzar Héctor Yunes Landa. Y en esas polainas de plomo es no tan solo el desvío de recursos o el mal uso de los recursos públicos, está también el tema de la inseguridad, que lo estamos sufriendo de manera todavía más lacerante en el inicio de este año, que ha sido un año realmente catastrófico, los desaparecidos en Tierra Blanca, el asesinato de la reportera Anabel Flores. Y todavía hoy, por si no fuera eso suficiente, hoy un abogado informa a algunos medios de comunicación que hay otras cuatro personas desaparecidas, entre ellas un abogado. Ese es otro tema que va a generar allí, pues mucho, vamos, va a acaparar los espacios informativos en tanto noticiarios y medios informativos, tanto estatales como nacionales. Vamos, en resumen, para los peristas, yo creo que en este momento ellos mismos dirían, éramos muchos y parió la abuela. O sea, las cosas estaban mal a finales del año pasado y en este año se ha venido toda una hecatombe de puntos negativos para el pre-gobierno y que sin duda alguna le van a afectar a Héctor Yunes Landa. Y vemos, por otro lado, a Miguel Ángel Yunes Linares capitalizando de una manera magistral y extraordinaria estos problemas. Escuchaba hace rato la entrevista exclusiva que concedió a Bagnoticias, y que, por cierto, lo comentábamos antes de entrar al aire, ya escuchamos a un Miguel Ángel Yunes Linares diferente, porque pasó un poco de la descalificación o la diatriba, el insulto, y ya pasan las propuestas, ¿no? Y propone dos cosas interesantísimas, lo comentábamos hace unos instantes antes de entrar al aire. Una, crear una página de internet, un blog, una especie de blog, para que aquellos empresarios a los que se les debe, el gobierno les debe dinero, pues reporten, claro, de manera muy detallada, con facturas, con obras bien debidamente documentadas, qué es lo que les deben, para que así dijo Miguel Ángel Yunes Linares, saber a quiénes se les debe, cuánto se les debe. Y bueno, no comprometerse de este momento que se les va a pagar a todos, pero sí, sí analizar caso por caso, y si él gana la gubernatura, pues pagar de manera responsable esos débitos. Y por el otro lado, que me pareció interesante, esta parte de que manda este mensaje a los burócratas, a los empleados del gobierno, en el sentido de que él no los va a correr, pero que sí va a despedir a los secretarios de despacho, o a funcionarios de alto nivel, que, vamos, han incurrido, no todos, pero sí algunos, en quebranto patrimonial. Y yo creo que es un planteamiento muy interesante de Miguel Ángel, que está capitalizando todos los puntos negativos del pre-gobierno, y que le va a pegar, sin duda alguna, al abanderado, a la gubernatura, Héctor Yunes Landa. Hablábamos de este tema de los 35 mil millones, y cierto, dice Miguel Ángel Yunes, son 31 mil millones, porque en la semana tuvimos la oportunidad de platicar con el Contralor General del Estado, y él precisa que ya lograron comprobar, a través de litigios, cuatro mil millones. Un hecho que no reconoce la Auditoría Superior de la Federación. Dice, no me reconoce los cuatro mil nosotros. Para nosotros, como gobierno, ya está subsanado, porque ahora está en una instancia que tiene que ver en tribunales, porque hay un amparo por parte de la Fiscalía General del Estado ante las denuncias que hizo la Procuraduría General de la República, y esos cuatro mil para ellos ya están muertos. También advierte que han tenido a lo largo de este mes, de febrero y marzo, una serie de reuniones con la Auditoría Superior de la Federación, en las que les van a presentar las pruebas, las evidencias de lo que aparece por subsanar, y dice que ya le reconocieron, y que posiblemente este lunes se lo anuncien, cinco mil millones de pesos más. Habría que ver, hasta no tener los pelos de la burra en la mano, las pruebas, tendrán otros cinco mil ahí, sumados a esos cuatro mil, son nueve. Pero finalmente es un mundo de dinero, don Alfredo. La pregunta aquí es, ¿quién va a resarcir este dinero? El problema de fondo es la legislación en la materia. El propio José Manuel de Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, acentuaba, subrayaba el año pasado, en el sentido de que las legislaciones de la materia en las entidades federativas son muy lazas. Es decir, están hechas a propósito para este tipo de asuntos. De tal manera que cuando la Auditoría Superior de la Federación hace un señalamiento, pues aquí pasa a la Fiscalía General, y lo reducen a un simple problema de carácter administrativo. Ya no hay desviación de recursos, es simplemente errores en el manejo del recurso, pero no hay de ninguna manera peculado, no hay desviación, etcétera. Y allí concluye el asunto. Y a eso están atenidos aquí en el gobierno del Estado. ¿Hasta qué grado les va a resultar? Ya empieza a parecer bastante difícil que lo consigan, porque tal parece que la Auditoría Superior de la Federación, con los pelos de la burra en la mano, pues va a evitarlo. Y por esto son los amparos estos, de tal manera que ya la Auditoría Superior de la Federación deje de incursionar en ese espacio. No creo que vaya a ser así. Son muchísimos miles de millones de pesos los que están en juego, que no se han trasladado, no se han traducido al beneficio de los veracruzanos. Y bueno, pues habrá que saber en qué bolsillo están, en dónde están. Es decir, habrá también que buscar en ese desbarajuste administrativo que desde el 2010, en diciembre, recibe el actual gobierno y nunca supo dilucidar qué pasaba. Nunca trajeron a Tomás Ruiz, que presuntamente tiene mucho prestigio en materia de asuntos financieros. No pudo tampoco resolver el asunto. Nunca se enteraron a cuánto asciende el pasivo circulante. Y aún ahora, aún ahora, en esas estamos. Por esto es la propuesta del candidato de la alianza PAN-PRD. En el sentido, bueno, quiero saber bien a bien de parte de los proveedores del gobierno del Estado cuánto es lo que se les debe de tal manera de poder contrastar con la documentación que se tiene en el gobierno. Los propios empresarios de la construcción han venido quejándose de que no se les debe nada más 1.500 millones de pesos como desde finanzas se dice. Lo que sucede es que esa es la estimación que tienen en finanzas, pero en cada una de las ventanillas de las diferentes secretarías del gobierno del Estado hay adeudos. Y esos adeudos son los que hay que conocer. Hay que sumarlos. Hay que sumarlos para saber a cuánto asciende realmente ese tremendo adeudo. Es un pasivo extraordinario. Pepe, antes de irnos a la pausa. Hay un responsable, evidentemente, del manejo financiero. Independientemente de que el gobernador es el responsable por la administración pública del Estado, él tiene un titular en la Secretaría de Finanzas y hay una serie de funcionarios al interior de la dependencia que han dejado de transferir los dineros de cada una de las áreas. No se les entera al Instituto de Pensiones, no se les entera a la Universidad Veracruzana, no se les paga en tiempo a los jubilados, no se les paga a los maestros, menos a los proveedores. Y bueno, finalmente comienzan con el periodo de conclusión de esta administración a brincar, dirían por ahí, las ratas del barco. Ya renunció Jorge Ramírez Tuvilla a la Subsecretaría de Ingresos que tenía meses de no presentarse y la venía manejando uno de los hermanos que opera ahí, de los que están administrando, tratando de sacar a flote lo poco que dejaron ahí. Y además es preciso decir que Jorge Ramírez Tuvilla es pariente de la esposa. Directo, es su primo. Es primo hermano de Karime Macías. O sea, es su primo hermano. Porque ella es Karime Macías Tuvilla. O sea, él nunca debió haber sido designado. Se presta allí a un conflicto de intereses. Pero bueno, o sea, la verdad es que muchas ratas más seguirán abandonando el barco. Pero aquí lo que preocupa es que se van así, tranquilamente, como en la canción del jibarito, locos de contento con su cargamento. O sea, habría que fincarles, responsabilidades, investigarlos. O sea, se van, bueno, pero a ver, investigar las irregularidades en las que han incurrido y fincarles responsabilidad. O sea, que se van y se corre el riesgo de que se vayan del país y a rato no los encuentres. Y a rato no nos extrañemos que sean prófugos de la justicia. Y eso va a ser muy grave. Pues ahí está este tema de la Auditoría Superior de la Federación. Si les parece, vamos a hacer un corte, una pausa. Al volver, me gustaría que platicáramos un poco de las circunstancias en las que se encuentra el Instituto de Pensiones y la Universidad Veracruzana. Parece que desde la Administración Pública Estatal les están trabajando un programa, un plan para liquidar al Instituto de Pensiones y liquidar también de un mismo tiro a la Universidad Veracruzana, poniendo las aportaciones que corresponderían al gobierno del Estado. Pero si les parece, lo platicamos al volver del corte. Vamos a una pausa. Elegí el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica porque es la mejor opción. Y yo me arriesgué por estudiar Ingeniería Mecatrónica, que era lo que me gustaba. Es un orgullo para mí ser el primer profesionista en casa. La oportunidad de estudiar está ahí. El chiste es aventarse. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª Legislatura de Veracruz Los veracruzanos ya no pagaremos el servicio de estacionamiento en los centros y plazas comerciales. Gracias a la modificación de las leyes por los diputados del Congreso del Estado, si consumes, el estacionamiento en plazas y centros comerciales es gratuito. Mejores leyes para un mejor Estado. 63ª Legislatura de Veracruz En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y Estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Jalapa, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. En apoyo a la economía de los adultos mayores, los diputados locales aprobaron que pensionados, jubilados, viudas, concubinas y mayores de 65 años gocen de un descuento del 50% en sus pagos de servicios de agua potable y alcantarillado. Mejores leyes para un mejor Estado. Sexta décima tercera legislatura de Veracruz. La economía se mueve en Veracruz. Porque somos gente de trabajo. Sabemos que las oportunidades están ahí. Y hay que saber tomarlas. Por eso nos visitan. Porque sabemos cómo tratar a nuestros huéspedes. Tenemos la infraestructura. Y el apoyo. Se trata de ver. Y analizar lo que somos. Veracruz. Ya cambió. Realizamos grandes avances en educación tecnológica. Tenemos 25 planteles de primer nivel con una matrícula de más de 60 mil alumnos a la altura de los mejores del país. Del 2010 a la fecha, egresaron 22 mil 633 estudiantes y el 70% son la primera generación de profesionistas en sus familias. Veracruz ya cambió. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6.50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Geriadna Lezama Palme y te espero todas las mañanas en punto de las 6.50 de la mañana para hacer contacto estatal donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Veracruz, se garantiza la salud adecuada de las mujeres durante el periodo de embarazo y el posparto. Las y los diputados locales aprobaron la Ley de Protección a la Maternidad para Veracruz. Con ello, se creará una red de apoyo a mujeres embarazadas para involucrar a autoridades estatales y municipales en Políticas de Protección a las Mujeres. Sexagésima Tercera Legislatura de Veracruz. La región donde uno habita es tu identidad cultural. Por lo mismo, tú tienes que apoyar en todo lo que puedas a esa región. La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora me ha permitido la experiencia más grande de toda mi vida. Es una gran motivación porque te permite enriquecer tus habilidades y enorgullecer a tu familia. Veracruz ya cambió y me gusta ser parte de ello. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. El desarrollo de Veracruz se puede ver de muchas formas. Basta con observar el dinamismo de nuestra gente. Un Estado que sabe tratar a nuestros visitantes. Y los hace volver. Un lugar donde cada vez hay más negocios. Y gente productiva. Donde las oportunidades existen. Y son para todos. Se trata de ver. Y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. 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 ¡Gracias! 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 Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6.50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros, entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Geriatna Lezama, Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6.50 de la mañana para hacer contacto estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípica número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos. 818-4343. Digicable. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Las voces, las opiniones. 7 de la noche con 38 minutos. Seguimos en la mesa de análisis y por supuesto a través de Digital 96.9. Dejábamos en la mesa el tema de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones, pero también está el tema del proceso electoral y por supuesto los aspirantes. Don Alfredo Bielma, ¿debe pagar la Universidad Veracruzana y el IPE las irresponsabilidades de algunos funcionarios y de un plumazo desaparecer la reserva técnica de este instituto y obligar a la UBE a pagar lo que no debe pagar porque por ley está? Sí, por supuesto que no debe ser así, pero pongámoslo en el contexto de un estado de bienestar que ya desapareció, ese estado que creó instituciones de carácter social como el Seguro Social, como el Issste y todos los sistemas de pensiones en las entidades federativas, con un espíritu social extraordinario de apoyo, de solidaridad a los trabajadores, había con qué sostener y la legislación, bueno, pues fue en ese sentido bastante proteccionista. Los tiempos han cambiado, las condiciones socioeconómicas son muchísimo, muy diferentes de los años 40 cuando fueron creadas estas instituciones y ya no puede más el sistema de pensiones de la República Mexicana. Y el Instituto de Pensiones no es la excepción de ninguna manera. Se le han venido acondicionando ahí a la ley del Instituto de Pensiones algunas mejoras para adaptarla a la realidad. Primero se pagaba el trabajador 7%, se elevó a 9%, luego a 11% y bueno, de todos modos los requerimientos para las prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado ya son muchas y exceden lo que se pudiera aportar en materia de cuotas, porque hay que recordar que también el patrón, en este caso el gobierno del Estado aporta una cuota, tres o cuatro puntos más arriba de lo que aportan los trabajadores en activo. Ya no es posible esta situación, por esto es esta iniciativa que ahora manda el gobernador del Estado para de alguna manera no deshacerse, desprenderse de esa responsabilidad, sino para adaptar a las nuevas condiciones del sistema de pensiones de Veracruz, para que cada patrón, o sea, cada dependencia, cada secretaría, asuma el pago de las cuotas de sus trabajadores. Y para esto, no sé, desconocemos el contexto de la iniciativa, si se va a agregar una partida a cada dependencia, independientemente de lo que le corresponde para su gasto de operación o gasto de inversión, una partida para el pago de las prestaciones al Instituto de Pensiones. Igual para con la Universidad Veracruzana. El problema con la Universidad Veracruzana es que las cuotas allí son las mismas de todos los trabajadores, pero los suelos son elevadísimos. Y entonces, pues, la pensión de un trabajador de la universidad de cierto nivel excede con mucho la capacidad del Instituto de Pensiones. Y de alguna manera tiene que reformarse. Yo desconozco, insisto, el texto de esta iniciativa, no puedo calificarla como nueva o como buena o como mala, pero, pues, algo se tiene que hacer. Pepe, para terminar con este tema, ¿la Universidad Veracruzana puede ser la punta de lanza de lo que se ve o se pudiera dislumbrar como la caída de un régimen en Veracruz? ¿Meterse con la OVE representaría la posible caída del duartismo? Bueno, yo no me atrevería a hacer una afirmación de ese calibre, pero lo que sí percibo ha sido un grave error del gobernador Javier Duarte de Ochoa confrontarse con la Universidad Veracruzana, porque es una institución que goza aquí en Veracruz desde su fundación de un gran prestigio. La actual rectora, Sara Ladrón de Guevara, goza de una buena imagen. La comunidad académica, vamos, salvo casos excepcionales, que son los menos de investigadores que no investigan, o de catedráticos que faltistas o que no hacen su labor como debiera. Yo creo que, en términos generales, ha sido un error de estrategia, un error de tacto del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para confrontarse con la máxima casa de estudios, porque es una guerra, si se le pudiera llamar así, que de antemano la perdió desde el momento en que la inició. Es un pleito en el que Duarte, de entrada, ya llevaba a las de perder. Y llevaba a las de perder, una por el prestigio que representa la Universidad Veracruzana, lleva también a las de perder, porque a mí me llama mucho la atención, y esto lo he platicado con algunos colegas en pláticas de café, de que cuando un gobierno está tan desacreditado y que ha perdido tanta credibilidad, que aun cuando de repente dijera algo verdadero o algo cierto o algo que le asista la razón, la gente ya no le cree. Entonces, en esta confrontación entre universidad y gobierno, pues los ciudadanos inmediatamente de antemano dicen, no, pues el malo de la película es el gobierno del Estado. Yo creo que fue un error. Creo que debió haberse resuelto de otra manera. Diría ahorita que privilegiando al diálogo, pero bueno, el diálogo lo hubo siempre, el problema es el problema de dinero. Entonces, yo creo que esto es consecuencia de una mala administración del gobierno estatal. Es un problema que, por cierto, se remonta a años atrás, vamos, desde el anterior sexenio, en el cual el actual gobernador fue secretario de Financias. O sea, es una bola de nieve y que en este momento hizo crisis. Lo peor, lo peor de este caso, tanto el caso de la Universidad Veracruzana como del IPE, yo he platicado con actores involucrados muy directamente con este conflicto, con funcionarios de alto nivel, y me han dicho, mira, lo que se ha visto hasta ahorita es la punta del iceberg. Pero, o sea, el problema del IPE es muchísimo más grave y no se va a poder resolver, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo, o bueno, el intento que está haciendo el gobernador de mandar ahí una iniciativa y querer recomponer un poco las cosas. Para cerrar la mesa, nos queda el tema de la sucesión. Y bueno, por supuesto, preguntarle a don Alfredo, Héctor Yunes decía, Pepe Ortiz, ¿debe deshacerse del lastre de estos plomos que trae como grilletes en los pies para poderse encaramar si es que quiere ser candidato y poder salir victorioso en un proceso electoral? ¿Se debe de deshacer del lastre del duartismo? ¿Debe de pedirle al presidente la salida de un gobernador como Javier Duarte en un momento en donde pareciera que más que ayudarlo, lo está dañando, le está dañando la campaña? Es difícil que un candidato le pida eso al presidente de la república, pero en los hechos, en los hechos ya el candidato del Partido Revolucionario Institucional y de la alianza con tres partidos más, ya se ha deslindado de la administración pública estatal. Lo ha hecho desde antes de la pre-campaña, de esta pre-campaña. Héctor Llunes Landa ha subrayado que él no coincide con la forma en cómo se están manejando los asuntos de recursos públicos al interior del gobierno veracruzano. Y lo acaba de decir hace dos, tres días. Si alguien se llevó el dinero, pues necesita devolver el dinero y no nada más devolverlo, que quiere cárcel. Si ya ha hecho el deslinde está, el discurso entre los candidatos más competitivos en este proceso electoral, que son los del PRI y la alianza PRD, pues cifra justamente el elemento fundamental en ese tema, castigar a los responsables de un desbarajuste económico, financiero, administrativo, al interior de la administración veracruzana. Entonces, por ese lado, bueno, pues no le veo un lastre para el candidato del revolucionario institucional. Lo que sí, lo que sí está en veremos, pues es el enojo social. Ese enojo social producido por un gobierno que no ha podido, no ha sabido corresponder a las confianzas de la ciudadanía veracruzana, pues para obtener los beneficios colectivos que le encomienda a una gente que como es un gobernador, pues tiene la obligación de hacerlo. Pepe, evidentemente dentro de este juego de la sucesión, pues han encartado ya también otros personajes, decíamos Miguel Ángel Llunes Linares, que parece que va en caballo de hacienda, simplemente no necesita hacer mucho, no necesita mover demasiadas sus piezas, ni decir de más, simplemente le están poniendo las cosas en bandeja de plata por la actuación del mismo gobierno del Estado. Y tenemos candidatos como el Pipo Vázquez Cuevas, que perteneció por años al PAN, que trabajó ligado a Miguel Ángel Llunes en la campaña en otro proceso, lo llevó al PAN, vaya, para que seamos más claros. Un Juan Bueno, que también perteneció al PAN y se va, parece que consigue la candidatura a la gobernatura de manera ciudadana. Un Cuitláhuac García, que pues trae el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Y un Armando Méndez de la Luz, que no sabemos también si está jugando, tiene realmente aspiraciones. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a ver? Estamos en pre-campaña, pero ¿qué es lo que hace falta? Como que algo no detona aquí. Claro. Bueno, antes que nada, retomar un poco lo que decía don Alfredo. Yo, por ejemplo, aunque yo escuche un deslinde de Héctor Yunes Landa, los ciudadanos no le creen. Y si Miguel Ángel y Julio Linares dicen, yo sí voy a meter a la cárcel a estos corruptos, yo sí voy a enderezar al barco, el ciudadano le cree más a Miguel Ángel. Porque aún cuando Héctor fue humillado, porque sí fue humillado con la caña de pescar por Javier de Tocho, aún cuando Héctor sí se ha deslindado, yo creo que no es suficiente. El ciudadano lo pudiera ver como una simulación. Yo no me imagino, y la verdad lo digo, a un Héctor Yunes metiendo la cárcel a Javier de Tocho, porque Enrique Peña Nieto u otros actores políticos entran en muchas negociaciones, afectaría al Partido Revolucionario Institucional. Bueno, con respecto a cómo se está dando la correlación de fuerzas políticas, los escenarios con los demás, todos los aspirantes a la gubernatura, es muy interesante el caso de Alejandro Vázquez Cuevas, yo sí lo veo como un actor político que se está prestando al juego de la alianza que encabeza el PRI, se va como precandidato del Partido de Encuentro Social, y bueno, yo tengo información de que está allí, vamos, como un patiño, como un aliado, finalmente, de Héctor Yunes Landa, le va a intentar restar votos a Miguel Yunes Linares, y sumarle a Héctor Yunes Landa. Cuitlágua García, yo creo que, no creo que le dé para ganar, pero va a crecer por el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, platicaba recientemente con Cuitlágua y él me decía que en la reciente elección federal, claro, con el agregado y comentario de pie de página, una elección no es similar a la otra, pero decía Cuitlágua que en la pasada elección federal, en todo el estado, obtuvieron 300 mil votos. Ese es el voto, la tendencia que ellos traen, y ellos le quieren pegar muy duro a una intensa campaña de proselitismo que estaban haciendo ya en todo el estado, creando comités y todo eso. Yo creo que Cuitlágua va a crecer, no por Cuitlágua, sino por el apoyo de Andrés Manuel, aunque yo no creo que le dé para ganar. Yo creo que aquí el papel que pudiera desempeñar Cuitlágua es que va a capitalizar mucho a su favor el voto de la inconformidad hacia el gobierno, el voto anti-Pri, el voto anti-Duarte, y se lo va a disputar a Miguel Ángel Linares. Yo creo que ahí entre los dos van sobre esa veta de sufragios de votos. Armando Méndez de la Luz, yo creo que va a ser una campaña meramente testimonial, toda vez que Dante Delgado Ranauro no se quiso lanzar en esta por enésima ocasión. Yo creo que Dante la va a buscar en el 2018, la de seis, que para él resulta más interesante. Dante ahorita no se lanza porque además es muy amigo de Héctor Yunes Landa, son aliados y por eso manda Armando Méndez de la Luz para finalmente cubrir con un requisito de tener un candidato y que la verdad no creo que vaya a levantar mucho la votación. Entonces pareciera que con este escenario estaríamos hablando de que el proceso electoral o el proceso de selección de candidato a gobernador se va a disputar en tercios porque finalmente será el partido y la alianza de acción nacional con el PRD. Los PRIistas y todos sus partidos satélites que estarán no aliados o coaligados, sino los que irán también porque algunos se sumarán. Por ahí corría la versión de que hay un pacto entre Héctor Yunes y Dante Delgado para que llegado el momento durante el proceso de la campaña, el propio Armando Méndez de la Luz se sume al proyecto de Héctor y finalmente Cuitláhuac García que es la parte que generaría ese voto, que captaría el voto de rencor, llamémosle así, en contra de ambas propuestas. Se estaría llevando... Voto de castigo. De castigo. Entonces, pues ahí está, lo dejamos sobre la mesa. Les agradezco como siempre su participación, el análisis, el conversar con el auditorio de En Contacto y nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlo para que nos escuche mañana, mañana sábado a través de la máquina del 97.7. Estará Fernando Hernández y todo el equipo de deportes. Por supuesto, en unos instantes más viene con la sección de deportes y nosotros el próximo lunes nos escuchamos con Ariadna Lezama en punto de las 6.50 a través de la máquina del 97.7. y a las 18 horas volvemos a hacer contacto con usted, Sara Landa y un servidor Luis Ramírez Vaqueiro. Está usted informado.